Tu vida no me importa Tu anhelas el placer Tu vendes tus caricias Eres mala mujer Tu vas por nuevas sendas Perdiste tu curor Tu vas buscando amantes Y yo buscando amor Ya sola y sin amigos Cansada de sufrir Llorando tu desgracia Y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo Te tengan compasión Coger y caer en el banco Perdiste el corazón Tu vida no me importa Tu anhelas el placer Tu vendes tus caricias Eres mala mujer Tu vas por nuevas sendas Perdiste tu pudor Tu vas buscando amantes Y yo buscando amor Ya sola y sin amigos Cansada de sufrir Llorando tu desgracia Y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo Te tengan compasión Mujer que allá en el banco Perdiste el corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.